Al menos 96 familias podrían perder sus viviendas en el municipio de Cotuí luego que la empresa Barrigol adquiriera unos terrenos propiedad del Estado Dominicano. Una comisión de 11 familias residentes en el sector Zambrana del referido municipio en la provincia de Sánchez Ramírez acudieron al Tribunal de Tierras de San Francisco de Macorís para conocer sobre la sentencia que ordena el desalojo del lugar. Nosotros andamos aquí apoyando las comunidades vecinas de Barrigol, o vecinas no, amenazadas por Barrigol que son Jurungo, Joboclaro, La Piñita, La Laguna, La Cerca y El Naranjo. Son seis comunidades que están declaradas en campamento y en campamento, a aire y cielo abierto desde hace año y medio, demandando la reubicación. La respuesta del gobierno después de haber realizado un levantamiento de hogares y viviendas para determinar la cantidad de familias que exactamente correspondía ser reubicadas en una comunidad donde tuviesen una vida digna y pudiesen trabajar la tierra y continuar siendo lo que son comunidades campesinas. Lo que ha hecho la minera es presionar al gobierno para conseguir de manera, de forma maniobrera una decisión de carácter judicial que le autorice a desalojar la familia. Los afectados afirman que sus descendientes tienen más de un siglo residiendo en dicha zona. Los tataranietos, los nietos, ahí viene una descendencia de muchos años atrás que viven ahí. No sabemos el por qué si el Estado Dominicano o la Barrigol le pagó esos terrenos supuestamente a los dueños y dejó la familia. Ahora la Barrigol quiere botar esa familia de ahí, pero eso no es así, porque ahí es que ellos tienen su casita, ahí es que tienen su previo sembrado. Entonces, ¿a dónde van a vivir si lo botan de ahí? Que no sé de qué manera han trabajado el gobierno y la Barrigol en contra de los moradores, porque ellos le compraron esa parcela a los agramontes, pero que le compraron el terreno, pero que lo que nosotros vivamos ahí desde hace largo tiempo, tenemos los previos ahí, lo que no viven, lo que no tenemos, no mejora. Ahora no nos la quieren sacarnos como sin pagárnosla. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.